¿Qué es desmontar el mito de la sobredimensión del sector público en España? Esto no se compadece con ninguna comparación que se pueda realizar. El gasto público en España está situado 6,5 puntos de PIB por debajo del gasto público en la zona euro. Nosotros gastamos el 43,4% del PIB y los países de la zona euro rozan el 50, 49,9%. No tenemos un problema de gasto, lo tenemos fundamentalmente de ingresos. España ingresa 10 puntos de PIB menos que la zona euro. Me agradecía el ministro de Hacienda que se han destruido en el periodo que él lleva dentro del ministerio 300.000 empleos públicos. Es muy generoso consigo mismo porque el empleo destruido es sensiblemente superior. Y se mueve más cerca de los 500.000. Lo que pretendemos es concienciar a la sociedad de que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de algo que es suyo, que tiene repercusiones directas sobre su vida y sobre su diario. Se recorta de manera drástica en ley de dependencia, en red de servicios sociales. Se amenaza con una reforma de las administraciones locales que desmantela prácticamente la red de servicios sociales en aquellas administraciones que están más próximas al ciudadano. Sin que quede claro de dónde van a quedar, si no es en ningún sitio, pues estamos también haciendo apuestas concretas que va a anotar el ciudadano en el día a día. Una prestación de servicios públicos de mera supervivencia en alguno de los casos y el resto quien pueda que acude al mercado. El grupo de recortes en educación compromete el futuro de este país de una forma clara y compromete que podamos tener una economía basada en el conocimiento y en el capital humano. Me parece una paradoja que este gobierno utilice el envejecimiento de la población para poder modificar el sistema de pensiones. Sin embargo, eso parece que no afecta a las prestaciones en sanidad. Si la población envejece, eso a nadie se le escapa, evidentemente la población necesita de mayor atención sanitaria. Son precisamente los países de la Unión Europea que tienen un sector público más desarrollado, sobre todo aquellas piezas del mismo que tienen que ver con lo que definimos como el estado del bienestar, los que mejor han aguantado el impacto de la crisis.